Bienvenidos, regidores integrantes de la Comisión de Inicio de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Asimismo, doy la bienvenida a todos los presentes. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la segunda sesión de la Comisión de Inicio de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11.9 minutos. En este momento voy a someter a consideración el siguiente orden del día. Lista de asistencia y declaración de coro como punto número 1. Punto número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad celebrada el día 30 de noviembre del año 2021. Cuatro, análisis y en su caso aprobación del plan de trabajo de la Comisión de Inicio de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Cinco, asuntos varios. Seis, clausura de la reunión. Si están por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Aprobado. Aprobado por Mario I. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número 1, que es la lista de asistencia, misma que ya se les pasó para su firma, por lo que procederé a nombrar lista de asistencia. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Bien. Hago de su conocimiento que la regidora Karen Yesenia Dabalos Hernández justificó su inasistencia mediante oficio y en su representación se encuentra el licenciado Ricardo Alejandro Gutiérrez Rangel, por lo que pongo a su consideración aprobar la justificación. Quien esté a favor, sirvase a levantar su mano. Aprobado por unanimidad. Toda vez que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de la comisión, se declara por un legal y válidos todos los asuntos a tratar. En el punto número 2, continuamos. Del orden del día tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Este ya fue agotado. Pasamos al número 3, que consiste en la lectura de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el pasado 30 de noviembre del año 2021. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue hecho llegar vía correo electrónico, por lo anterior y para darle formalidad, si no hay observaciones, no sé si tengan una observación, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura. Si es de aprobarse, por favor de levantar su mano. Bien, aprobado. Aprobado por mayoría. Pasamos al punto número 4 del orden del día, que consiste en el análisis y en su caso aprobación del plan de trabajo de la Comisión Eglise de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Ahí les hice llegar un documento en donde estábamos poniendo lo que es nuestro plan de trabajo en base al artículo 113 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá para el periodo 2021-2024, en donde se plantean los ejes de acción. Voy a leer los cuatro principales. Es supervisión de acciones encaminadas a la comunicación de los trabajos institucionales y vida del municipio, dos, diagnóstico, revisión y actualización de los aspectos jurídicos de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, tres, vinculación con medios de comunicación y cuatro, reducción de infracciones a través de la comunicación social. Cabe señalar que en el artículo 113, una vez que se analizó, no están del todo especificadas las funciones de lo que viene siendo la Comisión de Gobierno Digital. La Comisión de Gobierno Digital prácticamente habla solamente de la relación con medios de comunicación, entonces se tiene que hacer una adecuación a este reglamento. Sí, tenemos que trabajar en esa parte, entonces ya sobre la marcha vamos a ir trabajando, para ir lo adecuando. Muy bien, no sé si tengan alguna duda respecto a este plan de trabajo. Igual lo pueden revisar también y ya en la siguiente sesión también, si quieren aportar o que podamos integrar algo más, también ahí nos lo hacen saber. Igual, entonces, te felicito, porque es una comisión nueva prácticamente. Sí. Y las has sobre la instalación. ¿Aquí tienen un tiempo para dar el diagnóstico? No, lo vamos a ir trabajando porque hay que trabajar también junto con la Jefatura de Gobierno Digital, que fueron quienes de alguna forma tenían ya un planteamiento respecto a cómo tenía o lo que ellos requieren también de esta comisión, porque prácticamente la comisión que había de comunicación social se quita del reglamento en septiembre del año pasado y entonces se crea la de Gobierno Digital y quedó como con algunas pequeñas ahí faltantes que no incluyen mucho a lo que viene siendo el Gobierno Digital, habla más de comunicación social. Otra cosa, respecto a la actualización, no solo del aspecto jurídico, sino de operatividad. Porque sí tenemos que empatar varias comisiones, y todas van relacionadas con esta. Eso sí es importante. A la brevedad tratar de empatarlas para poder tener un buen engranaje y poder trabajar acorde a lo que necesita el municipio. Sí, claro que sí. Porque de lo contrario, pues vamos a estar planeando todos los tres años y nunca se va a hacer nada, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí sería importante, a la brevedad, si eras una reunión con las otras comisiones, que como ya lo dijo el regidor Najera, él ya lo vio en su comisión y yo también lo vi en la otra comisión que también soy vocal, de las festividades, y todas empatan con esta. Entonces, ahí es importante que esta comisión sea la que lleve la batuta en esa cuestión del gobierno digital. Sí, sí es importante poder ir platicando con todos, porque finalmente pues ya estamos en la era, pues ya estamos en, todo el mundo nos queremos meter al celular, pero rápido, ¿no? Yo le pregunto a mi niña de 7, 8 años, dije, ¿cómo me metas? Rápido, o sea, desde la computadora hasta la televisión. Sí, es por lo mismo que todas las áreas, prácticamente todas las áreas del ayuntamiento, pues ya quieren que sus servicios sean digitales, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo en eso, entonces con mucho gusto lo tomo en cuenta para que sea lo más pronto posible que podamos tener o hacer esa propuesta a puntos constitucionales para poder hacerlo en conjunto, ¿sí? Yo creo que más que nada es empacar los criterios para que sea una comisión la que lleve a cabo esa situación de las AAP, porque si te das cuenta ya todo el mundo quiere su propia AAP, pues no, no es factible. Se supone que ya trabajamos ese tema y va a haber una AAP para todo el municipio, y ahí se van a colgar como racimo de uvas todos los demás, ¿verdad? Muy bien. Entonces nada más es hacerles ver cómo va a quedar la situación. Sí, se toman en cuenta esas aportaciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar a asuntos varios, no sé si tengan asuntos varios, no tengo registrados. No, déjame, espero que te dejes un tantito. Sí, sin problema. Yo te respondo a ti sin problema, ¿sale? Muy bien, en el punto número 5, que son asuntos varios, no sé si tengan algún tema aparte que tocar. Pues no, ya como lo ha dicho Pepe, pues el único punto sería que tu comisión presidiera a lo que es la AAP, o la AAP, perdón, para que aporte, porque ya por parte de la Comisión de Hacienda, para que no se invocara, ya se le hacía un recurso para la creación de AAP, ya tiene un recurso para este 2022, y no podemos sacar recursos diferentes, es por eso que quedará contigo, que te pusieras de acuerdo, como lo dijo Pepe, con esta Mata Ismendi, con los demás quieran ahí integrarte con Dulce, porque tú vas a promocionar la ciudad, tu comisión va a promocionar la ciudad por completo a nivel que alcance el internet, y que alcance el servidor, que alcanza el recurso, pues sí, así se le asignó, ya se le asignó, creo, no recuerdo muy bien, un millón, doscientos, trescientos, no acuerdo, nada, tantos números que vi la semana pasada, pero sí se le asignó un recurso, para que pueda funcionar, y se especificó un tipo de banda, yo no conozco esos temas, pero así se le asignó un servidor para AAP y que Torre peguen en el sitio. Muy bien, de acuerdo, gracias Regidor Magdalena. Pasamos al punto número seis del orden del día, que es clausura de la reunión, y estableciendo la fecha de la próxima sesión, la cual pues quedaría abierta para la convocatoria, y bien, si no hay algún otro punto que tratar, siendo las once y dieciocho horas, se da por clausurada la reunión, quedando abierta la fecha de la próxima sesión. Feliz Navidad, feliz año nuevo a todos.